¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Bombón de las chicas superpoderosas. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, naranja, naranja claro, rojo y rosado. Este dibujo tiene 29 cuadrados de alto por 17 cuadrados de ancho. Comenzamos con el color negro y vamos a saltarnos 3 cuadrados de izquierda a derecha. En el cuadrado número 4 vamos a marcar 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 7 en vertical. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha 2 en vertical. 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 Arriba a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 7 en vertical Arriba a la derecha 7 en vertical Abajo a la izquierda 2 en horizontal Desde este cuadrado arriba a la derecha 7 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 6 en vertical Desde este cuadrado a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en diagonal Abajo a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 6 en vertical Abajo a la derecha 7 en vertical Desde este cuadrado a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 2 en diagonal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Desde este cuadrado a la izquierda 2 en vertical Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 en vertical Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 en vertical Abajo a la izquierda 1 en vertical Abajo a la izquierda 2 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 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en horizontal 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 Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo 6 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en diagonal Desde este cuadrado abajo 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo 1 Abajo a la izquierda 3 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en vertical En la línea de la derecha estos 2 en vertical Acá 1 Desde este cuadrado abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la derecha 3 en horizontal Arriba a la derecha 2 en vertical En la línea de la izquierda estos 2 en vertical Acá 1 Abajo a la izquierda 1 Desde este cuadrado nos saltamos 4 cuadrados a la derecha Y marcamos 1 Abajo a la derecha 1 Abajo a la izquierda 2 en vertical Arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 1 Abajo a la derecha 3 en vertical Desde este cuadrado abajo a la izquierda 3 en vertical Desde este cuadrado a la derecha 4 en vertical Abajo a la izquierda 4 en vertical Arriba a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 3 en vertical Arriba a la derecha 2 en vertical Arriba a la izquierda 2 en vertical Desde este cuadrado a la derecha 3 en horizontal Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia arriba y marcamos 3 en horizontal En esta línea contamos 2 cuadrados de izquierda a derecha y arriba marcamos 1 Desde este cuadrado abajo 1 Desde este cuadrado abajo 1 Desde este cuadrado abajo 4 en vertical Abajo a la izquierda 2 en diagonal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo 4 en vertical Abajo a la derecha 2 en diagonal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Y ahora vamos a pintar todos los cuadrados que marcamos Si eres nuevo por acá te cuento que en la cajita de descripción de todos los videos Vas a encontrar unos enlaces con unos descargables de regalo Donde vas a encontrar las hojas cuadriculadas de pixelados Que voy a tratar de remasterizarlas Y también vas a encontrar a nuestro pixi para que tú lo pintes como tú desees Muchas gracias a Andrea Lerma Guadalupe Reyes Miguel Ángel Herrera María Celeste Salazar Y para Dana Sofía Rojas Salazar Por habernos pedido el dibujo de hoy Continuamos ahora con el color rojo Y vamos a pintar toda la parte de la cinta Y con mucho cariño te quiero invitar a que te suscribas A que actives la campanita de notificaciones Para que seas parte automáticamente del club Pixeler Que es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados Tomamos ahora el color naranja Y vamos a pintar todas las áreas del pelo Vamos a tomar el color rosado Y acá vamos a marcar uno Acá uno Acá también marcamos uno También marcamos este Acá tres en vertical En la línea de la derecha Estos dos en vertical Seguimos marcando estos Tres en horizontal Acá marcamos tres en vertical En la línea de la izquierda Estos dos en vertical Acá tres en horizontal Acá tres en horizontal También marcamos este Y marcamos estos tres en horizontal Y ahora Pixeler Vamos a pintar todos los que marcamos Vamos a tomar nuevamente el color negro Y vamos a marcar este cuadradito que se me estaba olvidando Y pintamos Vamos a pintar todos los que marcamos Vamos a seguir con el color naranja Claro Y acá vamos a marcar dos en horizontal Arriba a la derecha uno Desde este cuadrado A la derecha uno Abajo a la derecha dos en horizontal Vamos a marcar los límites de estas áreas rosadas Para no pasarlos cuando pintemos Y ahora vamos a pintar todas estas partes De nuestra querida bombón Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y si te gustan las chicas poderosas Coméntame cuál es tu favorita Ahora vamos con los saluditos para todos los Pixeler Que alcanzaron a comentar el video anterior Donde dibujamos a Bellota Que si aún no lo dibujas Te lo voy a dejar en la esquinita de arriba Saluditos para Kimberly Anaid Jaramillo de la Paz Elga Santa Cruz Pascual José Guadalupe Ramos López Elis Lolx Elchef Yt Mirta Riveros María Alejandra Cruz Eli 1899 Miguel Arriaga Anto Fire Oficial Trimama BH Perro Facha Alexa Toledo Miriam Martínez Jesús Mateo López Rodríguez Camila Mazari María del Cielo Morales Piyaca Christoph Díez Axel Dibuja Heidi Yvonne Chinchilla Antuche El Exceler Natalia Carmona Y para Eric Adolfo Solorzano Gamboa Muchas gracias Pixeler por estar acá en un nuevo videito Les mando un besote, un abrazo gigante Lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón Yo soy Paito y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.